El día de hoy, en la casa de los famosos, el cuarto mar invade directamente tierra, como sabe será acostarse y no decir nada, así que rápidamente se meten a las camas, pero Agustín se dio cuenta de esto, así que va directamente y preguntan qué está pasando, pero simplemente ignoran, ya que habían acordado en eso, en no decir nada. Posteriormente planean que cuando regresen, los van a agarrar almohadazos y bueno, entra Ricardo Peralta, Ricardo y los demás estaban planeando hacer una limpia en el cuarto y por eso fue directamente por un rímel para pintarse y bueno, posteriormente a esto mencionan que se están pedurriendo y se dan a la tarea de pensar qué están haciendo, así que creen que ellos se están invadiendo mar y mencionan, ya nos quedamos aquí como tontos, esperando y no van a regresar, ahora ellos están acostados allá y me dicen, no, no, ahorita vienen, ahorita vienen y en ese momento entra Cian con todos los demás porque ellos iban a hacer su limpia, así que posteriormente se acuesta Cian con lo que es Arad y Agustín con lo que es Mario. Como ya tenían planeado el tema de los almohadazos, le dice Arad a los demás, hagan algo y empiezan los almohadazos entre ellos, sí, literalmente fueron algunos muy fuertes que se dieron, literalmente con todo el desquite de todo el resentimiento. Y bueno, posteriormente menciona que era la idea y Ricardo dice que él pensaba que querían hacer una pijamada, así que venían a limpiar el cuarto antes de que durmieran todos porque habían entrado espíritus, los cuales eran los de mar. Y menciona Karime, sí, hagamos una pijamada, pero el sábado. Bueno, fue divertido el momento donde todos se dieron almohadazos porque hubo desquite, realmente desquite ya que tenían que darse. Y bueno, de mi parte sería todo, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.